Vamos juntando las manos, unión entre hermanos, latinoamericanos, ecuatorianos Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia Nuestras raíces dejaron poderosa herencia, somos el fruto de su descendencia Generaciones que nos dieron el sabor, somos únicos, no hay comparación Es espectacular cultura por su diferencia, baila, baila por nuestra diversidad Es espectacular cultura por su diferencia, baila, baila por nuestra diversidad El tiempo corre como agua en el río, vamos al mar por el mismo camino El tiempo corre como agua en el río, vamos al mar por el mismo camino Cantar armonía infinita dentro de ti, bailando el derecho a la vida Cantar armonía infinita dentro de ti, bailando el derecho a la vida Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad Es que la mezcla es total, mitad migración y cultura ancestral Padres y abuelos nos dieron la vida, respeto al otro pa' que pueda avanzar No importa el sexo, tampoco la edad, no importa el dinero ni condición social Si el día en que te mueres eres hueso y nada más, así que baila, baila, baila El tiempo corre como agua en el río, vamos al mar por el mismo camino Todos soleros por un solo camino, no más discriminación, la vida es un regalo Mesizas negros, blancos, no importa tu estilo Todos soleros por un solo camino, no más discriminación, la vida es un regalo Mesizas negros, blancos, no importa tu estilo El tiempo corre, vamos a luchar por nuestros derechos El tiempo corre, en unidad y con respeto El tiempo corre, para el adulto y también para el pequeño El tiempo corre, todos llevamos un niño por dentro El tiempo corre, amor, 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 amor para el mundo entero El tiempo corre, oye, mi canto certero Reconócete familia, porque en el carnaval de la vida La alegría nos une como hermanos Vamos juntando las manos, unión entre hermanos Latinoamericano, ecuatoriano Deja a un lado la falsa apariencia Reconociéndonos desde la esencia Valorando la existencia Nuestras raíces dejaron poderosa herencia Somos el fruto de su descendencia Generaciones que nos dieron el sabor Somos únicos, no hay comparación